Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren al 200 y vamos a empezar con este reaccionado en mi partido. Seguimos siempre temporada, por lo tanto son partidos amistosos. Y bueno, en esta ocasión el partido amistoso los tocó contra un equipo de una familia que se llama Los Huerta. Y vamos con las mejores acciones del partido. Aquí es el primer balón que toqué. Empecé jugando de medio derecho, arriba estaban Chava y Efraín. Y aquí solamente intento quitarme al defensa, busco con quien apoyarme, veo a Efraín. Efraín hace una buena finta ahí, pero llegan a robarle el balón después de eso. Una falta que cobra Demir, pero se va por arriba con bastante potencia, pero no fue a portería del tiro. Aquí la vuelvo a recibir, busco con quien apoyarme, hago un amague, se la regreso ahí mal a Peralta y se la roban. Aquí Peralta ya está avanzando, yo le hago la pasada, se apoya en mí. Pensé sí sentarme primera, pero decidí recortar. Trato de meterme un poco más y aquí de nuevo mi pase hacia atrás es bastante malo. Tiro de esquina para ellos, remate de Christian que logra rechazar Puyi. Tal vez había mano ahí, pero el árbitro no la vio. Y aquí se la roban a Chava al final. Puyi tiene la salida con calma, se apoya en mí. Chava me hace movimiento y se la manda filtrada. Chava se mete bastante bien ahí entre los defensas. Y al final llegan a quitársela. Este partido fue bastante bueno para Chava, ahorita van a ver en las siguientes jugadas. Pero bueno, aquí la vuelvo a tener. Chava me está ayudando, se la mando. Chava se mete bastante bien entre el defensa. Chava se apoya para Efraín. Efraín ahí es una finta y ve a Jorge absolutamente solo. Que define muy muy bien a primer poste. Aquí Christian logra pasar entre nuestra media. Se apoya en su delantero. Que se empieza a meter. Y ahí Miguel no le llega bien. Y manda un tiro a primer poste, pero estaba muy atento a Michelle ahí. Aquí Peralta ve a Chava. Y le manda un excelente pase. Y Chava define bastante bien. Faló bastante bien, como un crack definió esta jugada. Aquí me la tocan. Solamente da algo que recorra más el balón. Y Chava empieza a hacer movimiento. Le manda un pase bastante bueno. Ahí Chava se abre. Y ya con ese momento se quita el portero. Todavía el defensa tiene mala fortuna de que el balón le pase entre las piernas. Pero pues ya era el 3 por 0 a favor de nosotros. Aquí Romario se apoya en mí. Yo sigo avanzando. Para y toca a Efraín. Se la toca a Efraín. Efraín se manda de nuevo a Chava. Se mete, pero no logra cerrarse. Y el portero aguanta muy bien el tiro a primer poste. Tiro libre a favor de ellos. Que apenas se desvía la barrera y se va para tiro de esquina. Aquí Miguel le está saliendo. Ya me ve. La anuncia bastante. Entonces me llegaron. Y rápidamente se lo me apoyo atrás con Ademir. Quien va a buscar hacer un cambio de juego en la jugada. Aquí Miguel la para bastante bien. Se apoya en mí. Y hago un mal control y me la roban. Aquí la recibo bastante atrás. Se la toca a Chava. Y ahí Chava la pierde. Aquí Miguel me manda a correr. Viene saliendo el portero. Intenta meterme. Y ahí no perdita de control. Tal vez no me hubiera tirado. Y ahí Chava le estaban al final. Le tiro si no hubiera sido ya el 4 a 0. Tiro de esquina que le queda a Romario. Y hace un buen tiro. Y el portero bien la manda a tiro de esquina de nuevo. Miguel se vuelve a apoyar en mí. Yo veo ahí a Peralta. Me apoyo en él. Peralta me la regresa. Se la regresa a Puyi. Y aquí Puyi se la regresa muy bien a Peralta. Para que sigamos avanzando en la jugada. Dale vuelta, dale vuelta. Ahí está. Bien Iván. Bien. Muy bien. Peralta me la toco un poquito atrás. Tengo que regresar por el balón. Ahí se la paso a Chava en medio de las piernas del defensa. Y Chava se sube a la motocicleta. E intenta llegar a la línea de fondo. Que sí lo hace. Pero su definición se va a penitas por un lado. De nuevo aquí Chava. Traía ese defensa una fiesta atrás. Y Chava estaba aprovechando. Que aquí se mete. Pero al final termina robándosela. Ahí todavía yo recupero. Busco con quién apoyarme. Y se la manda ahí a Jorge. Jorge se la toca Efraín. Y ahí el control se le va un poquito. Le bota justo el balón. Y la jugada ya no puede prosperar. Todavía ahí él tiene un tiro tapado. Aquí recibo el balón en medio. Me apoyo con Chava. Pero rápidamente le llegan las defensas. Y aquí a Chava creo que se le metió el chamuco. Y no sé qué estaba haciendo ahí en medio de la cancha. Aquí Chava me manda a correr a línea de fondo. Trato de mandar un buen centro. Pero se va un poco pasado. Final del primer tiempo. Nos íbamos con bastante buena ventaja de 3 a 0. El otro equipo de hecho ni siquiera se había completado. Le habíamos prestado jugadores. Por eso Cristian estaba utilizando esa playera amarilla. Y había uno de los tigres. Para el segundo tiempo al otro equipo se pasó Chava. Y Romario me parece. Y Jorge. Y ya empecé de delantero. Aquí Iván se apoya en mí. Yo la logro de recuperar. Y me vuelvo a apoyar atrás. Aquí una jugada desafortunada para nosotros. Todavía se apoyaron en Chava. Casi nos mete gol. Ahí es poste. Pero le vuelve a caer al... Delantero del otro equipo. Aquí Peralta recibe el balón. Hace una maga y trata de avanzar por ese mismo lado. Para hacer un recorte. Y después busca en quién apoyarse. Todavía no encuentran ahí claridad. Aquí Efraín hace un buen movimiento. Se mete y tira cruzado. Ahí el portero bastante mal ataca la jugada. Y es el 4-1 que nos da todavía una mejor ventaja. Aquí un tiro libre indirecto. A favor de los Huerta. Que tiran. Pero ademiré se mete muy bien en el viaje del balón. Aquí dejo correr el balón para seguir avanzando. Bien, bien. Hago un recorte. Ahí va, ahí va, ahí va. Y me apoyo para... Que la fada cambie de aires. Aquí Puyi manda un cambio de juego bastante largo. Que logran rescatar todavía. Aquí se apoyan en nuestro medio que manda un buen centro. Y aquí me parece que leí bastante mal el centro. Y me alejé de balón en lugar de acercarme a él. Aquí Chava se apoya en su delantero. Pero el balón quedó un poquito largo. Y no logran... No logra prosperar la jugada. Romario se apoya con Chava. Todavía hay un excelente toque para Chava. Que hace un mal contacto al final. Y nos perdonó la vida. De nuevo se apoyan con Chava. Chava decide subirse a la motocicleta. Y no pueden pararlo ahí. Todavía se apoya con Romario. Y Romario es en contacto. Pero sale bastante despacio. Un tiro libre de Christian. Que se va bastante desviado. Chava se encuentra con un balón libre. Y pues qué iba a hacer. Es subirse a la motocicleta. Todavía Christian lo intenta alcanzar. No lo hace. Hace un recorte. Se mete. Y a nada de ser un golazo. Aquí la recibo. Apoyo un poco apresurado. Pero logra salir bien la jugada. Todavía y Frenin lucha por la jugada. Y le queda Puyi. Pero no hace un buen disparo. Otro tiro libre para ellos. Que no mide nada bien el delantero. Y termina rematando con el pecho. O algo así. Aquí queda un rebote. Casi llegó por el balón. Y ahí decido corretear a Chava. Que se va abriendo. Y al final. Pasa entre los dos defensas. Pero yo ya estaba ahí esperándolo. Para recuperar el balón. Y salir desde abajo. Aquí Christian hace un disparo. Que de nuevo se va desviando. Aquí me avivo. Veo que van a mandar el pez ahí. Llego justo. Trato de apoyarme atrás. Quizá este control fue un poco largo. Pero llego vi con Efraín. Que intenta un recorte. Pero al final se la terminan robando. Una jugada en la que. Puede que hubiera fuera del lugar. Pero Chava se encuentra solo. Y no logra definir ahí. Michelle muy bien. Se aventó como pudo. Pero recuperó el balón. Un centro que Puyi remata. Estaba atrás yo solo. Pero lo vi en buena posición. Entonces. No le dije clásico hop. Para que me la dejara. Y ya al final. Ellos todavía tuvieron más oportunidades. Hay un tiro que sale. Justo a la posición de Michelle. Y pues ya no hubo tiempo para más. Terminó 4-1 este partido. En el que el otro equipo. No estuvo completo. Pero estuvo bastante entretenido. Y bueno amigos. O sea. Si les gustó el video. Ya saben. Pueden suscribirse. Y darle like. Eso me ayudaría muchísimo. También síganme en mis redes sociales. Facebook e Instagram. Y nos estaremos viendo. En los siguientes videos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!